Hangar Tejano Hangar Tejano Hangar Tejano Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un guabo y lobo está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con un guabo y lobo está cacaraqueando Atrevidos de Chihuahua Eso, eso, eso Música Yo tengo un caballito que sabe bailar Y mueve sus patitas a ritmo y compás Yo tengo un caballito que sabe bailar Igual que los caballos de Estonia Aguilar Música 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 Música